Hola, hoy tenemos la suerte de contar aquí en el CIO con la presencia de Javier Barbero gracias a la Cátedra Santander de Eficiencia y Productividad. Javier Barbero es Doctor en Economía y Máster en Economía Internacional por la Universidad Autónoma de Madrid y hoy nos trae una charla sobre una temática que conoce bien, economía geográfica, que de hecho ha formado parte de su tesis doctoral. Adelante Javier, gracias. Muchas gracias. Lo primero agradecemos a la Cátedra Santander de Eficiencia y Productividad y al Centro de Investigación y Operativa por permitirme estar aquí. Como ha dicho Juan, lo que voy a comentar es un trabajo que es parte de mi tesis doctoral que va de acuerdo a una línea de investigación que estamos llevando varios profesores de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo he titulado Economía Geográfica e Infraestructuras, implicaciones para la aglomeración y cohesión de las regiones. Lo primero de todo es empezar por explicar qué es la economía geográfica. La economía geográfica es el estudio de dónde tiene lugar la actividad económica y las fuerzas que lo explican. Tradicionalmente se ha dicho que la economía tiene el objetivo de contestar tres preguntas, que son qué producir, cómo producir y para quién producir. Pues lo que hace la economía geográfica es añadir una nueva que es dónde producir, dónde localizarse. La economía geográfica tiene sus raíces en lo que se llama la teoría de localización en el ámbito de la economía espacial. El trabajo seminal con el que empieza todo es el trabajo del estado isolado de Bonzunen, que resumiendolo lo que considera es una ciudad aislada, rodeada de campo, y estudia cómo los diferentes cultivos se plantan, ya sea más cerca o más lejos, según sea su productividad y según sea su costo de transporte hacia el centro de la ciudad. Esto se extendía a diferentes áreas, una es la economía urbana de Alonso, que lleva la misma idea a la ciudad. Se basa precisamente en el modelo de Ciudad Americana, donde las empresas se sitúan en el centro de la ciudad, los trabajadores están colocados alrededor y estudia cómo los trabajadores, según su coste de transporte de ir a trabajar al centro, se localizan a lo largo de la ciudad y se estudia el precio de las viviendas, ya sea más caras cuanto más cerca del centro, más baratas cuanto más lejos del centro. Otra área de la economía espacial es la política espacial de precios, según dónde te localices, qué precio cobras. Otra parte es la aglomeración de la actividad económica, que es la que nos vamos a centrar hoy, que parte del trabajo de Marshall, de la aglomeración de la actividad industrial. Luego hay otras áreas como la localización industrial de Weber, las áreas de mercado, la central price theory, pero ahí no vamos a entrar. La nueva economía geográfica, ¿qué es? La nueva economía geográfica aparece en los años 90, con tres trabajos seminales de Paul Krugman, que luego voy a mencionar brevemente. La economía geográfica desde esos trabajos ha traído una gran atención por parte de los economistas, especialmente tras la publicación del libro La economía espacial, por tres sectores que son Krugman, Fujita y Benévols, que es el libro principal de la economía geográfica, y hay dos hechos importantes que marcan la importancia de esta disciplina. Uno es la concesión a Paul Krugman del Primo Nobel de Economía, por sus análisis de patentes de comercio y localización de la actividad económica, y esto es la publicación del informe de desarrollo del Banco Mundial 2009, centrado precisamente en la economía geográfica. La economía geográfica se basa en un lema que se dice que es This is Stiglitz, icebergs, evolutions, the computer. This is Stiglitz hace referencia a la arquitectura de modelado. En la economía geográfica se consideran modelos en los que los consumidores tienen preferencia por la variedad, no es como en la economía tradicional, que únicamente consumen un producto homogéneo, idéntico, en este caso consideran que a los consumidores les gusta consumir diferentes variedades de los productos. Y por otro lado consideran que por el lado de la oferta las empresas son monopolistas en su propia variedad, que es lo que se llama competencia monopolística. Por otro lado, los costes de transporte icebergs, es un modelaje teórico que en lugar de tener que modelar un servicio de transporte entre regiones, entre países, nos abstraemos de esos y consideramos lo que se llama icebergs. Que si, por ejemplo, yo quiero llevar una unidad de mi producto de donde estoy yo al punto B, lo que tengo que hacer es fabricar, por ejemplo, 1,15 unidades de mi producto y esas 0,15 se pierden en el camino. Eso nos permite evitar tener que modelar un sector de transporte aparte. ¿Vale? ¿La idea de esto de que parte del producto se pierde el camino? Pues viene de la idea del modelo de Bontúnez que se contaba antes de agricultura, supuestamente se plantaba lejos de la ciudad, los productos agrícolas que se plantaban, pues los transportaban mis caballos o mis camellos y partes se lo comían. Ese era el coste de transporte. Entonces viene esa idea. Por otro lado, la evolución hace referencia a que estos modelos tienen una trayectoria evolutiva hacia el equilibrio. ¿Vale? Luego explicaré en qué consiste esta trayectoria evolutiva. Y la computadora hace referencia a que son modelos complejos, no lineales, que no tienen una solución analítica y por tanto hay que resolverlos mediante simulaciones por computación. Entonces se sabe que una mala localización geográfica te perjudica y una buena te beneficia. Entonces, ¿qué pasa si eres una región o un país que está mal localizado? Pues hay diferentes formas de luchar contra esa mala localización. La primera de ellas es las infraestructuras de transporte. Estoy mal localizado pero si construyo buenas carreteras, buenos puertos, buenos aeropuertos, mejoro mi accesibilidad a otros mercados. Otra forma sería mediante el progreso tecnológico. Si mi región, mi país es muy puntero tecnológicamente, voy a hacer que muchas empresas vengan a mi país, a mi región. Y otra forma sería con buenas instituciones. Si hago que en mi región se defiendan mejor los derechos de propiedad, el estado de derecho, hay más seguridad jurídica, voy a atraer más empresas. Nosotros hoy nos vamos a centrar solo en las infraestructuras de transporte. La primera de ellas. Por lo tanto, el objetivo de esta línea de investigación es contribuir a la literatura de cómo las infraestructuras de transporte importan para la aglomeración de la actividad económica. La metodología que vamos a utilizar es, vamos a recurrir a la teoría de redes, como extensión de la teoría matemática. Esto nos va a permitir modelar cómo es la infraestructura de transporte en una economía. Con el objetivo de qué? De ver dónde se utiliza actividad económica y cómo afecta esto a la distribución igual o desigual de la renta. Vale, para ello vamos a hacer simulaciones mediante el software MATLA de los modelos económicos y queremos obtener implicaciones de política económica de cómo deben dirigirse las políticas de infraestructuras para incrementar la cohesión entre las regiones. Lo que voy a presentar aquí brevemente son dos trabajos que como he dicho son parte de mi tesis doctoral. El primero de ellos, vale, lo he titulado el modelo centro-periferia multiregional, el papel de la atomografía espacial y está escrito en colaboración con uno de mis directores de la tesis que es el profesor José Luis Sofío. Entonces, la motivación cuál es? Principalmente, vale, este es el mapa típico nocturno con las luces, ¿qué observamos aquí? Que la actividad económica está distribuida desigualmente. Pues aquí, Europa mucha actividad, Estados Unidos en la costa exterior, mucha actividad, pero observamos que muchas otras zonas del mundo que no hay actividad económica apenas, vale, hay zonas muy concentradas, Europa, Estados Unidos, parte de Asia, pero otras zonas donde apenas hay actividad económica. Vale, entonces, hay principalmente dos fuerzas que afectan a la localización de la actividad económica. Una son lo que se llama las fuerzas de primera naturaleza, que son las fuerzas puramente geográficas, donde está el localizado y que accesibilidad tienes allí. Y luego están las fuerzas de segunda naturaleza, que ya serían fuerzas económicas, tales como estructura de mercado, reglas de precios, así. Entonces, el objetivo que queremos es estudiar cómo afecta la localización, vale, a la configuración espacial de la actividad económica, donde se localizan las empresas. Como comentaba antes, la nueva economía geográfica empieza con el modelo de Krugman, este es un modelo muy simple, en el que simplemente considera que hay dos regiones unidas por una carretera. Entonces, lo que obtiene es que hay dos equilibrios. Él dice, si los costes de transporte son muy altos, es muy caro llevar productos, la actividad económica se va a dividir equitativamente entre esas dos regiones. La mitad de las empresas está en una región y la otra mitad en otra. Pero, si los costes de transporte son muy bajos, como es muy barato llevar productos de un sitio a otro, toda la actividad económica se concentra en una región, lo que se llama el COD, y la otra región queda vacía de actividad económica, del sector industrial, que es lo que se llama la periferia. Hay otros modelos de economía geográfica, que llegan a conclusiones similares. Se ha hecho algún intento de llevar este modelo a las últimas regiones, el más famoso es el modelo de la restric economy, que considera un círculo, en que las regiones están en el borde de la circunferencia, y lo que obtiene prácticamente es que la economía se localiza en los extremos del círculo. Hay otros trabajos con tres regiones, lo que vamos a hacer nosotros, es considerar cuatro regiones, con esta metodología de modelaje, de D.C. Stogevitz-Kruppmann, que comenté antes, y los costes de transporte, entre las regiones, vamos a considerar que es, que hay un coste de transporte unitario, y este va a estar elevado a la distancia que haya entre las regiones. ¿Cuál va a ser la dinámica del modelo? La dinámica es que los trabajadores, van a buscar el mayor salario real, por tanto se van a mover a la región, donde les paguen más. Salario real, teniendo en cuenta, cuál es el índice de precios de esa región. Entonces vamos a considerar dos topologías espaciales. Este modelo tiene todas sus axiomas económicos, pero lo importante es que nos lleva a un sistema de tres ecuaciones, este modelo nos lleva a un equilibrio general, ¿cuáles son las ecuaciones? ecuación de renta, que depende de lambda, que es el parámetro de la actividad económica que hay en esa región. Luego tenemos la ecuación de precios, que depende de lo que, cuál es el índice de precios de la región, que depende de lo que esa región produce, más el coste de importar otras variedades de otros productos de otras regiones. y por último la ecuación de salarios, que tiene que ver con lo que se produce en mi región y el índice de precios. Entonces, a partir de estas tres ecuaciones, se puede resolver el modelo, ¿vale? y calculamos cuál sería la renta, índice de precios y salarios de cada región, y con esto ya calculamos el salario real. El salario real es simplemente el salario nominal, deflactado por el índice de precios. Entonces, lo que vamos a centrar es en el salario real, que es lo que lleva a la dinámica de los trabajadores. De hecho, vamos a considerar dos topologías. La primera sería lo que llamamos el espacio homogéneo, que es el cuadrado, que aquí ninguna región tiene ninguna ventaja locacional. Tú haces todo el coste de transporte de una región a todas las demás es el mismo. Y la otra situación sería el espacio más heterogéneo, ¿vale? que es la estrella, donde hay una región que es la mejor situada, cuyo coste de transporte al resto de regiones es el más barato, y luego hay tres regiones periféricas, donde es más caro llevar al resto de regiones. Entonces, ahí, perdona, en el cuadrado, si tú te quieres ir de un vértice al opuesto, tienes que hacer mucha distancia, ¿no? Claro, tienes que pasar de aquí a aquí, y de aquí a aquí. Efectivamente. Es el doble que si pasas ahí. Sí, entonces, efectivamente. Entonces, lo que vamos a hacer, para, precisamente, abstraernos de cuál sea el tamaño total de la economía, lo que hacemos es meter estas topologías en un círculo de radio 1. Por tanto, de la estrella a los extremos, la distancia es el radio 1, y en el cuadrado, claro, tenemos que de aquí a aquí, la distancia es 1,41. De aquí a aquí, como hay que pasar por aquí y por aquí, es el doble, 2,82. Efectivamente. Entonces, vamos a considerar estas dos topologías, con sus matrices de coste de transporte. Entonces, para tener una idea de la accesibilidad de cada región, vamos a utilizar índice de centralidad. En concreto, lo vamos a utilizar en el Closedness Centrality. Closedness Centrality, básicamente, es el denominador, es cuál es el coste de transporte desde mi región, la suma de coste de transporte desde mi región al resto de regiones que existen en la economía. Y el denominador es el coste de transporte, este coste de transporte para la región que tiene el menor valor. Por tanto, así acotamos el índice de 1. En el caso de la estrella, la centralidad, la región central, tendrá un Closedness Centrality de 1 y las periféricas, menor a 1, más pequeño. En espacio homogéneo, como el coste de transporte es igual en todas, todas tienen un índice de centralidad de 1. No hay diferencias respecto a la centralidad. Y luego también podemos calcular un índice de centralidad para toda la red, que es lo que se llama el Network Centrality, que en el caso de la estrella sería de 1, en el caso del cuadrado sería de 0. Pues lo que hacemos es, vamos a empezar por el cuadrado, vale, aquí lo hemos rotado, entonces vamos a imaginar que toda la actividad empieza en la región 1, en esta esquina. Todas las empresas están aquí. Coste de transporte de 1, es gratis transportar productos. En este caso, tenemos aquí que los salarios reales para un coste de transporte de 1, gratis, son iguales. Pero, ¿qué pasa si empezamos a aumentar el coste de transporte? Aquí tenemos la línea roja, sería el salario real de la región 3, según aumenta el coste de transporte, y la línea azul es el salario real de las regiones 2 y 4, según aumenta el coste de transporte. Si aumenta el coste de transporte, el salario real en estas regiones empieza a bajar, pero hay un punto en el que empieza a subir. ¿Qué pasa aquí? En este punto, el salario real de la región 3, igual al de la 1, y si el coste de transporte sube, el salario real de la región 3 es mayor. Hemos dicho que los trabajadores, su dinámica es que se van a la región, donde tienen un salario más alto. Si el coste de transporte aumenta más allá de este valor, que en nuestra simulación lo encontramos en 1,39, ¿qué van a hacer? El trabajador se va a mover de la 1 a la 3. ¿Cuántos? Pues la mitad. La simulación dice que la mitad. Por tanto, pasamos al siguiente paso, en el que ahora la mitad de los trabajadores están en la región 1, y la otra mitad están en la región opuesta, en la 3. Continuamos aumentando el coste de transporte. ¿Qué pasa? Ahora tenemos aquí el salario real en negro de las regiones 1 y 3, en rojo de las regiones 4 y 2. También llega un punto en el que el coste de transporte se aumenta mucho. En este caso lo encontramos en 1,72. A partir de este nivel, el salario real de las regiones 2 y 4 es igual o supera al de las 1 y 3. ¿Qué pasa? Los trabajadores se van a ir de estas dos regiones a las otras. Y al final, ¿en qué acabamos? Que para costes de transporte muy altos, acabamos en lo que se domina tierra plana, que es una situación en la que todas las regiones tienen el mismo nivel de actividad económica. Hay cohesión total entre todas las regiones. En todas, la renta es el mismo, el nivel de vida es el mismo. ¿Qué pasa? Ahora si consideramos la estrella. En la estrella, empezamos con el centro teniendo toda la actividad económica. Aquí buscamos el salario real para el centro y para las regiones periféricas. Aquí encontramos también un valor de coste de transporte que ahora se sitúa en 2,58. Es mucho mayor que en el caso homogéneo. Entonces, si el coste de transporte es mayor aquí, las empresas, los trabajadores se van a ir del centro a las periferias. Pero en este caso, para ver cuál es la situación final, tenemos que volver a la ecuación de salario real. El salario real, lo hemos dicho, es el salario nominal multiplicado por el índice de precios refractado. ¿Vale? Sabemos por una propiedad que ya se demostró por estos modelos que si todas las regiones tienen el mismo nivel de actividad económica, es decir, en el caso de tierra plana, el salario nominal en todas las regiones tiene que ser el mismo. Entonces, para la tierra plana, si el salario nominal es el mismo, la única forma de que el salario real sea igual sería que el índice de precios fuese igual también en todas las regiones. Pero, como el índice de precios depende del coste de transporte, es posible que el índice de precios sea igual de todas las regiones si todas las regiones están igualmente localizadas. Su coste de transporte al resto es el mismo. Entonces, ¿qué pasa en nuestro caso? En nuestro caso, como tenemos la estrella una región mejor centralizada, llegamos a la conclusión de que la tierra plana no puede existir, precisamente porque hay regiones con ventajas locacionales. Gráficamente, vamos a mostrarlo, si simulásemos una situación de tierra plana en que toda la región esté en la misma actividad económica, dibujásemos el salario, veríamos que el salario de la región 1, para todos los niveles, sea cual sea el coste de transporte, va a ser superior al salario real de las regiones periféricas. Por esto, esta situación no es en equilibrio, porque los trabajadores van a ir de la periferia al centro, porque hay un salario mayor allí. Entonces, lo que hacemos es buscar cuál va a ser el equilibrio en este caso, y aquí hemos acuñado un concepto que lo hemos llamado pseudo-tierra plana. Esto sería un equilibrio en el que, condición 1, todas las regiones tienen actividad económica, condición 2, el salario real es igual ante todas las regiones, condición 3, este equilibrio es estable, y condición 4, cuarta, al menos una región tiene un nivel de actividad económica diferente del resto. Una tendrá un poquito más, otras un poquito menos. Lo que hacemos es buscar este equilibrio, y en nuestra estrella nos da este resultado. Esta pseudo-tierra plana se mantiene por un intervalo, hay un intervalo de equilibrio de actividad económica que se estable. En este caso, ¿qué es? Que el centro siempre tiene una actividad económica mayor a un cuarto, mayor a 0,25, hasta un límite de 0,33, y los extremos siempre tienen menor a un cuarto, en este caso nos da entre 0,22 y 0,25. Entonces, la pseudo-tierra plana, la situación más equitativa posible, de mayor cohesión, pero aún así, como es un espacio heterogéneo, el centro siempre tiene una mayor actividad económica, porque tiene esa ventaja locacional. Pero ahora no podemos preguntar, vale, hemos visto casos extremos, cuadrado y estrella, pero entre todos esos casos puede haber infinitas topologías diferentes. Pues lo que hacemos es precisamente hacer este mismo estudio para estas topologías intermedias. Y aquí lo que obtenemos, es lo que se llama el sustain point, vale, el sustain point es el punto a partir del cual la región que aglomera, el nivel que se aporte para el que la región que aglomera se divide y empieza a ir a las otras regiones. Vale, en el caso del cuadrado teníamos que estar, era cercano a 1,39, en el caso de la estrella, era 2,58. Pues aquí hemos calculado ese valor para infinidad de topologías intermedias. Y vemos que según sea, cuanto mayor sea la centralidad de la red, es decir, cuanto más regiones haya con ventajas locacionales y otras peor localizadas, mayor va a ser este punto. ¿Qué significa eso? Que a mayor existencia de regiones con ventajas locacionales, esas regiones van a atraer actividad económica para costes de transporte mayores. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos los valores de la tierra plana. Para la centralidad de cero, que era el cuadrado, la tierra plana existía, todas igual, pero según aumenta la centralidad, como vimos en la estrella, la región mejor posicionada va a tener más actividad económica y las peores posicionadas van a tener menos actividad económica hasta llegar a la estrella, el caso de la estrella. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este primer trabajo? Que es que la posición relativa de las regiones sociales importa y, por tanto, una región mejor posicionada tiende a mantener actividad económica para mayores costes de transporte. ¿Cuáles son las implicaciones de política económica? La política principalmente centrada en la política de transporte. Si nos ponemos a construir carreteras, el objetivo de estas carreteras, siempre y cuando el objetivo de la política de transporte sea mejorar la cohesión regional, debe ser hacer que las regiones que estén peor situadas pasen a estar mejor localizadas. Claramente sería intentar convertir lo que sería un espacio heterogéneo en menos homogéneo. Por ejemplo, podemos poner aquí ¿cuál sería el cuadrado? En el cuadrado podríamos pensar en un país como Alemania, que tiene diferentes ciudades grandes situadas más o menos bien conectadas. La estrella, por ejemplo España, tenemos en el centro Madrid y diferentes periferias en los lados. En España, ¿qué pasa? Muchas carreteras están conectadas con el centro de Madrid. Tenemos las APs, las radiales. Si mejoramos esas carreteras aún más, lo primero que vamos a hacer es mejorar aún más la posición de Madrid para tener actividad económica. Pero si queremos en España que haya la actividad económica que se reparta entre más regiones, lo que tenemos que hacer es unir las regiones periféricas entre ellas para que estén mejor conectadas y las empresas también vayan allí. Entonces, a partir de esto, pasamos al segundo trabajo que le hemos titulado Localización industrial y salarios y lo que tenemos aquí es el papel de la accesibilidad y tamaño de mercado en redes de transporte. Este trabajo lo he desarrollado con el profesor José Luis Sofío y con el profesor Cristian Beren de la Universidad de Duque de Camón Real en una estancia de investigación que estuve haciendo allí. El objetivo de este trabajo es desembarañar el efecto de tamaño de mercado y accesibilidad sobre la localización de la actividad económica en un contexto en el que hay muchos países asimétricos y el comercio es costoso. Ahora, digamos que en el primer trabajo hemos visto lo que sería más a nivel de regiones dentro de un país ahora subimos el nivel y nos vamos a países. ¿Qué pasa entre países? Vamos a considerar que hay un número de regiones superior a dos, modelo multiregional. Ahora, vamos a considerar que los trabajos no se pueden mover. Los trabajadores no se pueden mover, ¿vale? Sería más en un contexto internacional donde la movilidad de trabajadores es más compleja. Entonces, cada país tiene su población y su número de trabajadores. Suponemos que para extraernos de otras ventajas comparativas que el trabajo es el único factor productivo, ¿vale? Para simplificar el modelo. Entonces, ¿qué hacen los consumidores? Los consumidores pueden consumir dos bienes. Uno que es un bien homogéneo que el bien homogéneo es igual de igual donde se produzca que es el mismo bien, ¿vale? Nuevamente se identifica bien homogéneo con agricultura y que vamos a suponer que, para simplificar, que no cuesta llevarlo de un país a otro. Y lo otro bien que pueden consumir, que es el bien diferenciado, que ya sería un bien industrial, manufacturero, en el que de este bien de industrial se producen muchas variedades. El consumidor tiene preferencia de variedad, por tanto quiere consumir diferentes variedades de este bien diferenciado. La tecnología, vamos a suponer que es igual entre todas las empresas, no hay diferencias tecnológicas, por tanto la empresa únicamente se diferencia, depende de en qué país se localice. Luego el transporte, igualmente que antes, iceberg. Y cuál es el comportamiento de las empresas. El más sencillo y más real que es maximizar beneficios. Este es el primer modelo que vamos a considerar aquí. Luego, vamos a considerar otro modelo en el que quitamos este bien homogéneo que he dicho, que es de igualdad que se produzca y que no cuesta transportarlo, y lo que vamos a incluir es un modelo con dos sectores diferenciados. ¿Por qué hacemos esto? Porque pensamos que estos dos modelos pueden representar economías diferentes. Claro, tradicionalmente, el bien homogéneo, la agricultura, pues países donde la agricultura todavía es importante, pero también tiene un sector industrial. Y este modelo con dos sectores diferenciados, pues serían más países modernos en los que no se produce tanto el diseño homogéneo, sino que se pueden especializar en diversas industrias. Poniendo aquí, vamos a estudiar más la especialización en una industria o en otra. ¿Vale? Tenemos este parámetro mu que es el consumo en cada una de esas industrias. Entonces, como este modelo es multiregional, no es posible obtener soluciones analíticas, y por tanto, lo que vamos a hacer es recurrir a simulaciones numéricas. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Lo que vamos a hacer es generar redes de transporte aleatorias. Entonces, vamos a generar una red, una network, que sea de árbol, ¿vale? Para asegurarnos que eso haya un camino mínimo entre dos nodos. Entonces, lo que hacemos es generar una red aleatoria cuyo número de nodos también es aleatorio. En este caso, va a ser entre 20 y 30 nodos, ¿vale? Considerar redes aleatorias entre 20 y 30 países. Entonces, los nodos son los países y los enlaces son, digamos, carreteras. Después, a esta red aleatoria que hemos generado, le vamos a asignar una población a cada nodo, una población que también va a ser aleatoria. Y después, una vez que tenemos esta red, lo que vamos a hacer es resolver los dos modelos y calcular el equilibrio espacial, es decir, en qué nodos, en qué países se van a localizar las empresas. Y este ejercicio lo vamos a repetir para 100 redes aleatorias. Entonces, aquí lo primero importante es cómo generamos estas redes aleatorias. Lo que hacemos es, primero, el número de nodos es aleatorio entre 20 y 30, pero empezamos con dos nodos y en cada iteración añadimos un nuevo nodo. Entonces, empezamos con dos nodos, añadimos el tercer nodo. Entonces, ¿este tercer nodo, a qué nodo se conecta? ¿Al uno o el dos? Pues aquí hay dos formas de decidirlo. Una forma es el random attachment, es que, vale, me voy a conectar a cualquiera de ellos con probabilidad aleatoria, 50%, 50% y dos. El cuarto nodo, como ya hay tres, se conecta a cualquiera de los tres previos, probabilidad un tercio, igual. Otra forma es el preferential attachment, que se basa en el algoritmo de Barabas y Albert, es que la probabilidad de que te conectes a un nodo es mayor cuanto más conexiones tiene ese nodo. ¿Esto por lo hacemos? Porque esto se observa en realidad. ¿Vale? Por ejemplo, en conexiones por carreteras, conexiones aéreas, tú haces un aeropuerto y hables caminos aéreos hacia los aeropuertos que están mejor conectados. Esa es la idea del preferential attachment. Entonces, simulamos redes aleatorias con estos dos algoritmos. Como indicado de accesibilidad, utilizamos dos. El degré, que simplemente mi degré es el número de enlaces que yo tengo. Si yo estoy conectado por carretera con dos regiones, con dos países, pues mi degré es de dos. Y el clonocentality, que es el mismo que he comentado en el paper anterior. Entonces, lo que hacemos ahora, generamos estas cien redes aleatorias, calculamos su equilibrio espacial, y lo que vamos a investigar ahora es cómo afecta el tamaño de mercado, que es aleatorio, con la localización que se ha generado aleatoriamente. Como hemos hecho muchas simulaciones, podemos obtener resultados generales. Entonces, lo que hacemos es, hacemos regresiones de la variable de pendientes, el número de empresas que hay en cada nodo, y lo regresamos sobre la accesibilidad, ya sea bien el clonocentality, o el degré, el número de conexiones, y sobre cita, que es la variable de tamaño de mercado. Y hacemos esto, en las columnas 1 y 2, para todas las regiones, en las columnas 3 y 4, solo para las de preferencia de attachment, con la columna de Parabas y Albert, en las 5 y 6, para las regiones generales con igualdad de probabilidad de conexión. Entonces, ¿qué obtenemos aquí? Obtenemos que la centralidad, la accesibilidad, es significativa. Esto es para el primer modelo, el que soy de un sector diferenciado, que nos dice, pues que las regiones que están mejor localizadas, atraen un mayor número de empresas. Así mismo, las regiones que tienen un mayor tamaño de mercado, también atraen más empresas. Entonces, si eres más grande, puedes contratar más trabajadores, producir más, y como está mejor localizado, es más barato vender al resto de regiones. Si ahora estudiamos el salario de estas regiones, también tenemos que el salario está positivamente relacionado con la accesibilidad. Las regiones con mayor accesibilidad, más centrales, mejor localizadas, tienen un salario mayor, se paga más. Igualmente con el tamaño. Si ahora vamos al modelo 2, el que consideramos que hay dos industrias, lo que vamos a hacer es cómo afecta al porcentaje de empresas de la primera industria, la accesibilidad y el tamaño de mercado. En este caso estamos estudiando cómo es la especialización. Si te especializas en la industria 1 o en la industria 2. Aquí regresamos la industria 1. ¿Y qué obtenemos? Que la industria 1 no depende de la accesibilidad. Es decir, que yo me especialice en un sector igual en otro, no depende de la accesibilidad. Pero sí depende del tamaño de mercado, y sí depende cuál sea el consumo en mi región de ese sector. Es decir, si mi región consume más del sector 1, mi región se va a especializar más en producir el sector 1. Si mi región consume más del sector 2, mi región se va a especializar más en producir el sector 2. Ahora, si nos fijamos en el salario, aquí sí vemos que el salario de mi región sí que tiene que ver con la accesibilidad y con el tamaño de la población, pero no con la especialización. Es decir, estoy mejor localizado, tengo un mayor salario. Y ahora, para validar el modelo, lo que hacemos es que aplicamos este modelo con datos de países de la Unión Europea. Y lo que vamos a hacer es comparar si la predicción de localización económica que nos da el modelo se corresponde con la observada. ¿Cuáles son los impulsos de este modelo? La población de cada país. El gasto en cada una de las industrias. Como industria 1, vamos a considerar el total de industria y como sector 2, el sector servicios. Como coste de transporte, lo que vamos a mostrar es el coste de transporte por carretera en términos de tiempo. Lo que hacemos es calculamos el centroide de cada país y calculamos cuánto tiempo se tarda de un país, por ejemplo, cuánto tiempo se tarda de ir de España a Francia por carretera. Del centro de España al centro de Francia. Ese sería el coste de transporte entre España y Francia. Lo calculamos en términos de tiempo, metemos los datos en el ARGIS, la red de carreteras y los centroides y nos da el coste de transporte. ¿Cuál es el output de este modelo? El output de este modelo es la localización de la actividad económica, qué porcentaje de cada industria y de cada sector va a tener cada país y cuál va a ser el salario de cada país. Y lo que hacemos para validar este modelo es hacemos test, no sea de correlación de Pearson o de Spearman y el test de Colmogroves-Mirnos para ver si la distribución de la actividad económica que predice el modelo se observa con PIB sectorial. Es decir, se observa con el PIB sectorial en industria o el PIB sectorial en industria de servicios para el modelo 2. ¿Y qué obtenemos? Correlaciones muy altas. El modelo predice muy bien la actividad económica de cada región. Sin embargo, tenemos que para salarios la correlación no es tan alta, incluso en este caso es significativo, pero en estos casos no es significativo. Entonces, parece que el modelo falla un poco a la hora de predecir salarios. Esto puede llevarse a dos cosas. Primero, que como salario estamos utilizando una aproximación que es el GDP, el dividido entre el número de trabajadores. Es un salario aproximado. Segundo, que las diferencias en población son más pronunciadas que las diferencias en accesibilidad entre los países. Esto también puede estar condicionando un poco que el modelo predice más los salarios. Esto lo hemos hecho para Europa. También hicimos un ejercicio de simular los datos con España. Utilizamos datos de provincias, de las 47 provincias peninsulares. Ahí sí que utilizamos costes de transporte real, porque tenemos los datos. Y también nos sabía que el modelo predice muy bien la localización en España. Entonces, ¿cuál es la conclusión principal de este trabajo? Primero, es que el tamaño de mercado y la accesibilidad son cruciales para explicar el salario regional. Y, sin embargo, lo que sería la especialización viene explicada por cuál sea el consumo en esa región. Esto va en línea con la teoría de Ricardo, que es que si tienes una ventaja comparativa, una ventaja comparativa, que realmente es cuál es tu tamaño y cuál es tu accesibilidad, te da una ventaja absoluta, se llama ventaja absoluta porque mi centralidad va a afectar a todas las industrias que hay en mi país. Y eso se traslada al precio de los factores, en este caso salarios. Y, por el contrario, si tenemos una ventaja comparativa, como puede ser el consumo de mi región en una industria, va a afectar a la especialización. Por tanto, a la pregunta de este trabajo, que es, ¿afecta la accesibilidad y el tamaño de mercado a la industrialización y a los salarios? La respuesta es, sí. Vale, al menos, considerando un modelo con rendimientos crecientes, con rendimientos crecientes, accesibilidad de mercado y coste de transporte en la industria, si tenemos que la accesibilidad afecta a la localización industrial. Las conclusiones generales de estos dos trabajos, ¿cuáles son? Primero, que la importancia relativa de las regiones importan para la localización de la actividad económica. Y, segundo, que esta accesibilidad constituye una ventaja absoluta que afecta a todas las regiones que estén en mi industria o en mi país. Vale, estos son principalmente los trabajos que hemos desarrollado. Entonces, nuestra línea de investigación sigue por ahí. Realmente, lo que estamos haciendo es investigar cómo afecta la localización y cómo las políticas de infraestructura de transporte pueden afectar a la localización de la actividad económica. Que las empresas se muevan y hacer que regiones que están menos favorecidas atraigan actividad económica y, por tanto, se enriquezcan. Y, muchas gracias. Quedo atento a vuestras cualquier pregunta, un comentario. Gracias, Javier. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo quería que me recordases cómo se indexaban los precios reales. Los precios reales. Vale, el modelo, o sea, el índice de precios de mi región. Yo compro todas las variedades. Entonces, parte de las variedades las produzco yo. Entonces, el precio de esa variedad es el salario que se pagan los trabajadores. Pero otras variedades las compro de otras regiones. Entonces, el precio de esa variedad es el salario que en esa región pagan sus trabajadores multiplicado por el coste de transporte que cuesta llevar esa variedad a mi región. ¿No se tienen factores como el precio de la vivienda y cosas así? En este modelo no. En este modelo no se tienen cuenta. Ahora, sí que se están, en una literatura muy nueva, de hecho, empezó hace como un año o dos, que ya se están, lo que se está haciendo es, en estos modelos, dentro de la región, se mete otro modelo de lo que he contado de economía urbana, se mete dentro de la región. Y así ya se meten, se están metiendo ese tipo de cosas que se consideran fricciones espaciales, que hay, hay coste de transporte dentro de la ciudad, y coste de transporte fuera. Pero este modelo, por ahora, no lo considera. Sí, sí, sí. No, no, no. A veces, puede suceder que tú conectes dos ciudades, por ejemplo, una, que está en desventaja, la conectas con una que, que está en ventaja económica, por ejemplo. Sí. La actividad económica, y ello beneficie a la que tiene más actividad económica. Sí, efectivamente, efectivamente. Hemos visto alguna prueba, y, efectivamente, puede pasar. Si tienes una región que está mal localizada, y además tiene pocas empresas, si tú la conectas con una buena, es que incluso puede pasar que las empresas de MIA se vayan a la buena. Entonces, aún pierda actividad económica. Efectivamente, eso puede pasar. Entiendo que, en esos primeros trabajos de Krugman, hay sí que calcularía Krugman equilibrios analíticos, ¿no? Porque era un modelo simplificado en dos regiones, unidad por una carretera, tal, o no. Sí, con dos regiones puedes calcular, analíticamente, puedes calcular, no puedes calcular el costo de transporte a partir de cual, si todo está en una, se va a la otra. Pero sí puedes calcular el costo de transporte a partir de cual, si está dividido en dos, se centra en uno. Alíticamente, con dos regiones sí que puedes, con más, ya es imposible. Por eso habéis simulado, etcétera. Claro, por eso hemos hecho todas las simulaciones. Vale, ¿y cuál sería el siguiente paso? Por ejemplo, meter temas de productividad en las regiones, diferentes productividades por regiones, y que eso, más o menos... Efectivamente, el siguiente paso sería meter lo que se viene en línea con la nueva teoría del comercio, que es meter heterogeneidad entre países, que básicamente es que cada país, cada región, tiene diferentes productividades. Entonces, hay un trade-off entre, estoy peor localizado, pero, si mejoro mi productividad, pues a lo mejor la tengo actividad económica. Ese sería el paso siguiente a introducir heterogeneidad. Luego también lo que he comentado de estos modelos que consideran que hay otro modelo en cada región, que es la ciudad. Esto también sería otro paso. Vale. ¿Puedes darse la situación de que en el modelo haya un tope? Por ejemplo, antes cuando has puesto en el radial, el ejemplo de Madrid, que es verdad, que si lo conectas con la periferia, quien sube en Madrid no la periferia, ¿no? Si mejoras las conexiones. Sí. ¿Podría valer un modelo en el que hubiera un tope en el que Madrid ya no pudiera mejorar más o esa conexión se estorbara con otras, que pudiera ser que pusieran muchas conexiones con la periferia? ¿Eso tendría sentido? Sí. Tiene mucho sentido. De hecho, una cosa que se llama los costes de congestión. Tú atras mucha actividad económica pero al final tienes mucha congestión que ya puedes decir, bueno, es que hay muchas empresas y al final en mi ciudad se montan unos atascos horribles y la gente pierde mucho tiempo y eso supone una pérdida de productividad. Mis trabajadores pasan mucho tiempo yendo a trabajar porque hay atascos pues son más infelices, su calidad de vida disminuye entonces a lo mejor puede hacer que se vayan a otras regiones. Quizá cobre menos, pero mi calidad de vida aumenta. Otra cosa, mucha otra coste de congestión, contaminación. Mi región tiene un montón de industria pero contamina un montón. Realmente, introduciendo costes de congestión se pone como un límite a la aglomeración. Y luego también, competencia. Vale, tengo muchas empresas pero al final compiten entre ellas y entonces puede ser que otras se vayan a otros sitios para disminuir esa competencia. Finalmente, todo eso se puede introducir en el modelo y es bastante interesante. O sea, que en España está además que justifica un corredor mediterráneo, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente. La AP7 que va uniendo a la costa, en teoría eso debería atraer actividad económica a las regiones. En Madrid ya se está viendo, ¿no? Es decir, nivel de contaminación, atascos... Sí, ahí se ve bastante. O sea, realmente es difícil que nadie gane más. Todavía es una actividad económica pues se gana más, pero están llegando, ¿no? Sí, bastante, la verdad, sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias. No, muchas gracias. No. 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 No.